Ahora sí, vamos a capturar nuestro primer contrato de obra. Así que nos dirigimos a Contratos, el panel de contratos, y seleccionamos el icono Contratos. Vamos a ampliar un poco esta ventana. Seleccionamos el proyecto. Seleccionamos al contratista de nuestro listado de contratistas. Tenemos a los dos subcontratistas. Agregaremos a Casas Firmes. Seleccionaremos el residente. Y haremos clic en el botón de nuevo para crear un nuevo folio. En Descripción, anotaremos el contrato de obra. Anotaremos la fecha. Indicaremos si es de mano de obra, si no es un contrato global. Y haremos clic en Aplicar. Deseamos guardar el nuevo contrato. Decimos que sí. Y se bloquea el encabezado. Ahora procedemos a agregar los conceptos que se van a ejecutar. Haciendo clic en la columna de renglón, abrimos el catálogo de conceptos. Y seleccionaremos uno a uno los conceptos que deseamos agregar al contrato. Una vez que tenemos los conceptos, podemos modificar la cantidad, ya que el sistema nos propone por default el tope del presupuesto para el tipo subcontrato. También podemos modificar el costo del contrato, siempre y cuando este no rebase al costo tope. De lo contrario, el sistema nos avisará que intentamos darle un costo mayor. En este momento, vamos a cambiar la cantidad para dejar todavía volumen disponible para otro contrato. Una vez que hemos llenado esto, hacemos clic en el botón Complementarios. Y revisaremos los datos generales para el contrato. Cómo son el contratista, si lleva algún código auxiliar, la fecha de contrato, la fecha de inicial y fecha final. Aquí es útil que asignemos la fecha final de ejecución para el contrato. La descripción del contrato. Y las firmas. Que podemos agregar para el contrato. Hacemos clic en el botón Editar para poder grabar todos los cambios que efectuemos. Podemos revisar los importes. Podemos asignar un porcentaje de anticipo. En esta ocasión será del 30%. Podemos asignar un porcentaje de fondo de garantía para este contrato. Y revisar el porcentaje de IVA. Aplicamos para guardar los cambios. En documentos legales podemos asignar los folios que correspondan a los documentos de fianzas. En cláusulas del contrato podemos anotar algún texto, alguna cláusula representativa del contrato importante para el subcontratista, como pudiera ser alguna penalización. En datos adicionales podemos escribir un concepto más extenso del contrato, una descripción más detallada, el área, frente y prototipo involucrados. Y en plantillas podemos asignar una plantilla para el contrato, a fin de generar un documento de contrato detallado con todas las cláusulas que se generará en Word. Una vez todo lo anterior, hacemos clic en Aplicar y en Aceptar para guardar todos los cambios. Y ya tenemos nuestro contrato efectuado. Aplicar. Aquí, si contamos con el permiso para ello, podemos autorizar el contrato, si no, posteriormente lo podemos hacer a través de la ventana de autorización de contratos. Cerramos esta ventana de captura de contrato y concluimos con su captura. Para dar de alta un contrato a un subcontratista de mano de obra, hacemos el mismo procedimiento. Entramos a contratos, seleccionamos el proyecto, seleccionamos al contratista de mano de obra, seleccionamos el residente, hacemos clic en el icono de la hoja en blanco para hacer un folio nuevo, asignamos la fecha, anotamos la descripción del contrato y marcamos, en este caso, que es un contrato de mano de obra. Hacemos clic en el botón Aplicar, confirmamos grabar, confirmamos grabar los datos y se bloquea el encabezado. Igualmente, en la columna Renglón, agregamos los conceptos que queremos incluir en el contrato. Aquí es importante señalar que antes de hacer el contrato de mano de obra, en el presupuesto de control, debemos haber capturado el costo de mano de obra para cada uno de los conceptos. De lo contrario, el sistema nos mandará un error por tener costo cero. Después de llenarlos, podemos modificar las cantidades, si así lo deseamos. Por default nos propone el total de lo disponible para contratar. Y entramos al botón de complementarios. Igualmente, aquí podemos establecer datos adicionales para el contrato, como la fecha final. Y sobre todo en los importes, podemos asignar el porcentaje de anticipo, el fondo de garantía y el IVA. Lo mismo que las demás secciones de la ventana de complementarios. Hacemos clic en el botón editar. Hacemos clic en aplicar. Y en aceptar para guardar los cambios. Hacemos clic en aplicar. Y ya tenemos un subcontrato de mano de obra. Y procedemos a cerrar esta ventana. Ahora, para autorizar los contratos, entramos al icono de autorizar contratos. Seleccionamos el proyecto. Y hacemos clic en aplicar. Y aquí nos mostrará un listado de los contratos que no han sido autorizados. Y debajo nos mostrará el contenido de cada uno de ellos. Sombreamos el renglón para seleccionar el contrato que vamos a autorizar. Y hacemos clic en el botón de autorizar. Y nos informará que el contrato ha sido autorizado. Una vez hecho lo anterior, nuestros contratos ya están autorizados. Y ya pueden utilizarse para hacer estimaciones. Cerramos la ventana de autorizar contratos. Para asignar trabajos a un destajista, no es necesario capturar un contrato. Simplemente entramos a conceptos por destajista. Seleccionamos el proyecto. Seleccionamos al destajista de nuestro catálogo. El que no sea subcontratista de mano de obra. Y agregaremos los conceptos en los cuales él puede participar. Y una vez hecho lo anterior, ya puede empezar a registrarse las estimaciones de este destajista únicamente para estos conceptos. Y cerramos la ventana de conceptos por destajista.